Quiero comentar con vosotros esta buena noticia, la verdad que me alegro mucho, de Rocío Flores y Manuel Betmar más felices y unidos que nunca. Y es que como vamos a comentar en esta noticia y sobre todo ver en este vídeo, han vuelto a aparecer juntos Rocío Flores y su novio Manuel Betmar. Así que vamos a verlo. Si eres nuevo por el canal y no te has suscrito todavía, pues mira el vídeo y si te gusta suscríbete con la campanita. Puedes comentar absolutamente lo que quieras siempre con respeto y educación. En la caja de comentarios tienes mi canal secundario, vamos a ello. Rocío Flores y Manuel Betmar más felices y unidos que nunca. 28 de febrero. Hoy. En medio de constantes rumores sobre una posible ruptura entre Rocío Flores y Manuel Betmar, la pareja reaparece más unida que nunca para acabar con las especulaciones de su relación. Como os digo, vamos a ver esto en este vídeo ahora mismo, ¿vale? Si en los últimos días las informaciones apuntaban a que la hija de Antona de Flores había decidido poner punto y final a su relación, estas imágenes confirman que entre ellos sigue habiendo una gran complicidad que nada tiene que ver con su distanciamiento. A ver, como recordáis, pues saltó la noticia de que habían roto, se habían dejado de seguir en redes sociales. Aquí sacamos un vídeo y dijimos que es normal porque solo tienen 25 años, llevan 6 años de relación, Rocío Flores ha sufrido mucha presión, supongo que el chaval también. Y al final se puede producir una ruptura o se pueden enfadar o se vuelven a reconciliar. Por lo que estamos viendo aquí, se han vuelto a reconciliar y yo que me alegro, la verdad. Sin duda alguna, estos meses están siendo especialmente complicados para Rocío Flores, que ha visto como la unión familiar de la que presumía se ha desmoronado tras la separación de su padre y Olga, con la que la joven sigue teniendo una maravillosa relación. Bueno, esto también es todo por sabido. Hemos visto como Rocío Flores la ha pasado muy mal, pues con imágenes tanto de Europa Press como el vídeo que vamos a ver ahora cuando se bajaba en Atocha, como en el propio programa donde trabaja, declaraciones suyas, incluso en sus redes sociales, pues claro. O sea, no es plato de buen gusto que se separen tus padres, porque Antelavis es su padre y Olga Moreno, como todos sabemos, ha ejercido como tal ante la ausencia de Rocío Carrasco. Seguimos, atentos, ¿eh? Este bache familiar, unido al gran enfrentamiento mediático que mantiene con su madre Rocío Carrasco, ha hecho que la vida de Rocío se convierta en un verdadero infierno en las últimas semanas en las que, una vez más, ha contado con el apoyo incondicional de su chico. En esta ocasión, Rocío dejó claro que no tenía nada que decir sobre los rumores de ruptura con su pareja, aunque una imagen vale más que mil palabras. Disfrutando de un agradable paseo por Málaga, la pareja de jóvenes compartió risas, confidencias y muestras de complicidad entre ellos, confirmando así que su relación sigue viento en popa. Vamos a poner el vídeo y ahora seguimos comentando unas cositas, ¿vale? Bueno, aquí antes de seguir viendo las imágenes, una cosa que me parece súper graciosa, está saliendo juntos del coche, como veis, no llevan las ventanillas bajadas y la periodista está hablando como si tuviese las ventanillas bajadas, supongo que es su trabajo que lo que tiene que hacer para montar el vídeo, pero la verdad que es curioso. Vamos a verlos juntos. Con lo que vemos, pues, mirad, estáis juntos, nos vemos saliendo. Nos fuisteis el cumpleaños de Gloria, Rocío. Bueno, Rocío, parece que ha sido una pelea de enamorados nada más o tienes algo que contaros. Había estado en notitas juntos, tranquilos. Oye, ¿y por qué no fuiste al cumpleaños de Gloria Camila? No pudiste. Ellas dicen que estás un poco distanciada con ella por el tema de que dijo un comentario sobre tu padre. Aquí unas cositas. Bueno, esto ya lo hemos hablado también en el canal. Las palabras de Gloria Camila, a ver, le ha podido molestar a Rocío Flores porque se refiere a su padre, pero si lo ponemos en contexto, si somos un poco objetivos, y yo creo que entre ellas, por lo que he escuchado, por lo que me ha llegado, no se han peleado. Pero si lo hubiese sentado mal a Rocío Flores, también tendrían que entender que eran unas imágenes que le habían puesto a Gloria Camila de ante David peleándose con su padre Ortega Cano. Entonces, claro, en ese momento preciso, la muchacha dijo que si esas imágenes fuesen actuales, pues que le parecería lamentable y que a lo mejor la relación hubiese sido la misma. Yo creo que, vamos, no dijo nada excesivo y además dijo algo lógico de su padre. Lo que pasa es que esta gente, ya sabemos cuál es su plan, que es que estas dos muchachas se peleen y por eso están haciendo lo que están haciendo. Vamos a seguir viendo y resaltar Manuel Bedmar, que es un chaval que siempre ha estado alejado de los focos por decisión propia, porque si este chaval quisiese, estaría también en el ojo de huracán o estaría también en los medios. Y está ahí el tío manteniendo la compostura y, vamos, si él quisiese, mañana estar en supervivientes, que es lo que se está especulando. Es cierto que estos días he estado haciendo la mudanza y se ha marchado ya de casa, de la casa familiar, pero que va a quedarse muy cerquita para poder estar con tus hermanos y contigo. Tampoco. Dice tampoco y Rocío se ríe. Y sabéis perfectamente que no va a contestar. Yo les entiendo porque al final estos periodistas les mandan ahí a hacer su trabajo, pues como hemos visto en la imagen del principio, que estaba haciendo las preguntas y realmente lo que salía era el coche. Es que no llegaban ni las ventanillas bajadas, ni siquiera se han parado. Pero bueno, yo creo que por eso se ríe Rocío. Bueno, y Olga ha estado con vosotros, porque también decía que estaba desaparecida, que no sé si estaba con vosotros. Venga, gracias. Que te haces y un buen día. Gracias. Pues nada, aquí tenéis las imágenes de la reaparición de Rocío Flores con Manuel Bedmar. Al final pues se reían, incluso la periodista se reía, porque, pues no, a ver, tiene que ser molesto ir paseando por el paseo este que estamos viendo, que está lleno de gente, con las cámaras, preguntándole, saben perfectamente que no van a contestar. Ya es que, claro, les sale la risa tonta tanto al periodista como a Rocío Flores, incluso a Manuel Bedmar, que como sabemos, como os he dicho y como sabéis, está alejado de los pocos porque es una situación un poco surrealista. O sea, no están contestando, pues lo más lógico es que te des la vuelta y te vayas. Que yo entiendo a los periodistas que al final es su trabajo y les dicen vete ahí, pues se tienen que ir. Pero la verdad es que es curioso. Y nada, pues deciros que me alegro mucho que Rocío Flores y Manuel Bedmar, pues haya sido una peleilla, que se hayan dejado de seguir Instagram, pues una peleilla de enamorados, una peleilla de pareja, pero también daros mi opinión de que si lo hubiesen dejado definitivamente, por lo que se estaba diciendo era una ruptura, amistosas y en terceras personas, y yo lo vería hasta lógico porque es una relación muy larga, son chavales, al final aunque sean una mujer de 25 y un hombre que no sé si tendrá también 25 o 26 años, pues no dejan de ser unos chavales que solo, a ver, de relaciones por la edad, pues solo habrán tenido esta y alguna más. Entonces pues es lógico, también Rocío Flores la presión, está trabajando en Madrid, Manuel Bedmar pues es más tradicional por lo que sabíamos y no le gustaban los focos, pues entonces sería hasta normal. Pero bueno, yo me alegro que estén juntos, ojalá sigan mucho tiempo, no sé si Manuel Bedmar irá como dicen las supervivientes, estoy seguro que si él quiere mañana le tiene una cámara en su casa, porque es así este mundillo. Y nada, respecto a esto, esta es mi opinión, decir que ojalá no consigan el enfrentamiento de Rocío Flores y su tía Gloria Camila, que es claramente lo que pretenden, y nada más. Déjame tu opinión acá, hace comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, y si no estás suscrito, suscríbete con la campanita para que te lleguen todos los vídeos, tienes el canal secundario en la caja de comentarios. Si me quieres ayudar, comparte este vídeo por todas partes, que sepas que lo van a ver, que les interesan estos temas. Muchísimas gracias y un saludito.